Música Y termina la canción de nuestro griego campeón Pero antes hay que hacer mención de aquellos a quien dio su amor Que fueron muchos y variados, yeah A Plutarco nos dice solo unos pocos Abdero, Admeto, Adonis, Corito El Agata, Seufemo, Frixo, Ilas Y Fito, Jasón, Néstor, Nireo Filoctetes Y Yolao, su puñetero sobrino Lo probaba todo, a mozas y a mozos Aleluya, Hercule Quota, Seufemo, Frixo, Bye ¿Vale? Si, 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 si